Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 22 de junio. Como siempre, mencionamos el título Ejemplos cívicos y culturales. ¿Qué va a ser de alguna forma también la conclusión de esta columna? Como es costumbre también, como punta del ovillo, arrancamos con lo que decíamos hace una semana, cuando señalábamos, todavía está en las pantallas de nuestra emisora, en nuestra columna del viernes anterior, que lo que ya se confirma en esta semana que termina, formalmente, se da por descontado el apoyo del FMI, más lo que se suma un escalón más en el grado de inversión, podría constituir un nuevo punto de partida y a la vez un desafío para el oficialismo y la oposición. El transcurrir de estas jornadas, cortadas por un feriado de todos modos, han mostrado que también, como señalábamos hace una semana, se ha encontrado por parte de las nuevas autoridades del Banco Central una suerte de punto de equilibrio, una paridad cercana a los 28 pesos por dólar. Por esa obra, insistimos en que estas nuevas condiciones que pueden ir creándose generan desafíos para el oficialismo y la oposición, para, lo hemos reiterado muchas veces, de una vez por todas, sentarse y generar algún tipo de acuerdos en esas políticas de Estado que siempre están en boca de todos y manos de nadie. Pensamos, como también lo habíamos señalado en un momento, en que seguramente en septiembre próximo, quizás con anterioridad, si hay acuerdos previos, pero cuando se comience a analizar el presupuesto nacional, va a ser una oportunidad clave para determinar esas políticas de Estado que además generen condiciones de crecimiento de confiabilidad en la Argentina, más allá de lo que pueda suceder en 2019, para tener ese plus que está faltando, inversión directa que genere empleo y estabilidad social, para incluso, quizás, no tener que recurrir a ese plus que está implícito en el acuerdo con el FMI de 0,2 puntos más de déficit en el Producto Bruto Interno. Pero también debemos hacer una mención a lo que ha sucedido en las últimas horas, porque habla a todas luces, en parte del título decimos, de un tema cultural. Imagina usted, ¿qué estará pensando en este momento un director del FMI de un sector internacional o de un organismo multilateral que le ha prestado 50.000 millones de dólares a la Argentina, viendo a 25.000, 30.000 argentinos, a lo mejor, obviamente, con todo derecho y con sus fondos bien ganados, gastando dólares en Rusia, pero, además, pidiendo, por favor, que le bajen el dólar para una actividad que es recreativa y no productiva. Pero, además, hay que señalar que, lamentablemente, más allá de lo deportivo, de lo deportivo que, a partir de este viernes, puede abrirse una nueva oportunidad para que la Argentina siga o se recupere y progrese en este nuevo mundial, más allá de lo deportivo. Hay algunas circunstancias que nos han dejado, o algunos conciudadanos, que nos han dejado muy mal parados. Eso sí es un tema cultural. A esta altura de partido no se ha hecho todavía el raconto, pero no sé si es la comunidad que más, pero una cantidad importante de deportados ha tenido por inconducta en este mundial. Y por eso señalamos que quizás, como siempre, los ejemplos vienen de arriba para abajo y por eso quizás esta sea una buena oportunidad para que toda la dirigencia, por todas estas razones que hemos señalado y por muchas más que hemos comentado en dos notas que ya están en nuestra página con un economista, Víctor Bécquer, y con un analista político, Carlos Germano, insisto, quizás es una muy buena oportunidad para que la dirigencia argentina de esos ejemplos cívicos y culturales que están faltando. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.